bienvenido familia a tu carta del día yo soy la santera hoy es sábado 14 de diciembre y qué calorcito más rico estoy sudando aquí en la florida y ustedes frizándose las nalgas en los en nueva york en los nueva yores tu carta del día hoy es la chacra de raíz y aquí simplemente la carta dice la frecuencia de la chacra de la de los raíces es simboliza la rosa el flor roja y significa pasión y te apoya tu seguro te trae seguridad aquí la carta quiere saber cómo tú te estás conectando a la tierra aquí los mensajes que nuestros guías espirituales quieren que comencemos a cuidarnos nuestro salud vamos a hacer un inventario de lo que está pasando en nuestro cuerpo donde sentimos dolores en la cabeza qué comida estamos que estamos comiendo que estamos viviendo aquí estamos los mensajes que es que hay que ser firme conéctate más conéctate más a lo que es compartir amor y dar amor a estimula estimulación stimulation pasión poder y determinación esta flor es el flor la flor representa el universo y aquí dice que todo está trabajando junto y todo está conectado conectado lo que es el mundo espiritual y el mundo humano es una estamos conectado a todo aquí nos dice el la chacra de la raíz esa chacra está en entonces no sé cómo se dice españa no tengo mi pero en la espalda aquí abajo ahí es que está el chacra para mujeres yo diría que es aquí debajo de tu vientre y es y esa chacra es donde uno da luz lo que es creación yo aquí vamos a comenzar a hacer prácticas y aprender un poquito más sobre esa energía de kundalini esa 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 energía prima primitiva que permite que nosotros creamos lo que queremos y lo que queremos manifestar aquí estamos haciendo un chequeo un inventario de nuestro cuerpo total lo que estamos pensando lo que estamos soñando lo que estamos sintiendo porque lo que estamos haciendo es una limpieza no estamos limpiando no estamos conectando a la tierra no estamos conectando a nuestro propósito so vamos a comenzar a usar más rojo vamos a comprar un guillo rojo o una algo para atraer lo que queremos vamos a ir a comprar una crisis un cristal rojo que podemos cargar en el bolsillo en la cartera en el co porque estamos conectándonos esta semana hemos recibido muchos mensajes sobre 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 energía y cómo trabajar con el universo las prácticas que heredemos a veces uno tiene que cambiar e incorporar lo nuevo con lo viejo para tener los resultados que uno quiere podemos ir a una misa podemos ir a una clase de meditación y también puedo podemos trabajar con lo que con el tarot con lo que es leer velas lo que es leer vasos de agua nuestros guías quiere que nosotros nos concentremos en nuestro salud y propósito y lo que nacimos para ser vamos a mantenerlo abierto a estas nuevas prácticas y ver que se siente real para nosotros que encaja con nosotros familia ese es tu mensaje le estoy mandando mucho amor de las floridas y nos vemos mañana déjame un mensaje en el comentario que no sabe cómo este mensaje es esto este mensaje de hoy resuena en ti que estás creando que sabes del kundalini y si quieres que le dé una consulta me manda un correo mapers chau a a